También, reconozco que fui ansioso por ti, buscando tu cuerpo Cuántas noches de amor y ternura, de pasión y locura, entre tú y yo Chiquita que una vez prometió, entregarme para siempre su amor En su corazón Chiquita, te fuiste sin pensarlo, llevándote de comentarios, para olvidarme Ahora dime que ella tiene otro amor, que te trata mejor que yo Y apuesto que no, 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 no eres la misma Ahora dime que vas a olvidar, quien te amó, quien te supo valorar Como yo, y ahora dime que ella tiene otro amor, que te trata mejor que yo Y apuesto que no, 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 no eres la misma ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi gente! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, mi gente!